Gracias, buenas tardes. Me encuentro en la empresa de aceros inoxidables Asinoc Las Tunas, entidad de nuestro territorio que ha buscado alternativas de producción ante la compleja situación energética que enfrenta el país. Por ello, converso con Onis López, quien es el director adjunto de la entidad. Onis, ¿qué ha hecho Asinoc para enfrentar esta contingencia energética en cuanto a producciones alternativas? Bueno, la empresa Asinoc Las Tunas ha desarrollado bajo el concepto de la economía circular y utilizando las demandas de la ciencia que estaban identificadas por cada área de trabajo, desarrollar una serie de productos y servicios enfocados a los sectores estratégicos de la provincia, fundamentalmente. Llámese la atención al Hospital Guevara, una institución insignia de nuestra provincia, enfocado a la reparación de equipos electrodomésticos, equipos de diagnóstico, a la fabricación de portazueros, de escabeles, de cuneros que favorecen el servicio. También enfocan inversiones a mediano y largo plazo. ¿Me puede hablar al respecto? Sí, nosotros, a ver, seguimos apostando por las inversiones porque necesariamente el desarrollo de esta industria tiene que ser a invertir, a lograr la reanudación de nuestro laminador de productos de acero al carbono, acero aliado y inoxidable en el futuro, que es una aspiración que tenemos, pero ir paso a paso logrando que podamos sustituir importaciones. Eso es uno de los anhelos que hoy tenemos, así como lograr también, de conjunto con otros ministerios, obtener un nuevo sistema de abastecimiento metálico a nuestro horno, que permita dar respuesta a estas producciones que estamos proyectando hacia el futuro, con el objetivo de maximizar las exportaciones. Muchísimas gracias por sus palabras. Ya usted ve a SINOC Las Tunas apuesta por la innovación, por la ciencia como sinónimo de futuro. Soy Gianni López Brito y devuelvo la Señal Estudios. Buenas tardes.